Bueno, Orlando Hernández tiene que pagar porque lo que se ha robado, se ha robado el país. En el 2015, cuando recién empezaba a robar, yo decía, hagamos una régua y que se vaya con todo lo robado. En 2015, cuando empezaba, si me hubieran hecho caso en ese momento, no se hubiera hueveado el país como se lo robó en este momento. Oscar Melara es una persona a la que yo chiné, lo conozco desde que nació. Yo iba a la casa del padre y salía con una familiar de su padre cuando él nació, el año que él nació, hace 44 años. Lo conozco y es un excelente abogado. Eventualmente en mi vida privada y pública yo he recurrido a él para que me haga escritos. Pero él no es asesor del partido Salvador de Honduras. Pero él no es asesor del partido Salvador de Honduras. Pero él no es asesor del partido Salvador de Honduras.